David decía en el Salmo 27.4 Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo Eso David lo decía antes de todos los problemas en los que se metió Producto del pecado con Betsabe Yo tuve la oportunidad hace unos fines de semana De predicar sobre ese pecado que lo llenó de culpa Y que lo hizo salirse de la presencia del Señor Un hombre de acuerdo al corazón de Dios Que se gozaba de estar en la presencia Y sigue en ese momento No estamos cambiando a un momento donde dejamos de sentir su presencia Donde dejamos de sentir que Él nos habla Porque ahora un hombre está hablando Yo le pido al Señor que te hable directamente a tu corazón Yo no sé cuántos de los que están acá han disfrutado De esa presencia del Señor Pero hubo un momento en el que te saliste de esa presencia Yo no sé cuántos de los que estamos acá Entramos por momentos a esa presencia Pero después esos afanes de la vida Nos están trayendo afuera de su presencia David decía ese salmo Y después de haber predicado acerca de la culpa Y de cómo David se alejó Pero cómo el Señor es fiel a su promesa Ese fue domingo El lunes en la noche Yo seguía pensando en el mensaje Yo le decía Señor Pero el mensaje ya lo entregué Pero yo seguía pensando en ese mensaje Y el Señor me dice Vamos a antes de lo que predicaste Empecé a predicar Desde que Natán confronta a David Y me dice el Señor Lee desde antes Lee desde que en gracia y misericordia Yo le di la oportunidad de arrepentirse Y entonces fui obediente Y fui al segundo libro de Samuel 12, 5 y 8 Y antes de leer Quiero ponerte el contexto Natán había llegado A confrontar a David Pero en misericordia le dio una oportunidad a Dios Sabiendo que no había arrepentimiento En el corazón de David A veces no hay arrepentimiento en nuestro corazón Y Dios nos está hablando Porque llega Natán y le pone un caso De un hombre que tenía mucho ganado Y recibe la visita De un hombre rico Bueno un hombre rico que tenía mucho ganado Y recibe la visita de alguien Y él En lugar de agarrar Uno de los animalitos de él Que tenía mucho Lo que hace es que va A la casa de él El hombre pobre De la familia pobre Que solo tenía una corderita Que si lees el contexto La cuidaban como a un hijo Y viene este hombre Y les quita esa cordera Y la sacrifica Y el versículo 5 Yo quiero que veas lo que dice David Pero recuérdate el contexto en el que está Él se había alejado del Señor Había cometido adulterio Había cometido asesinato Estaba lejos de la presencia del Señor Y en ese momento Que está lejos Le mandan este caso Y el Señor me decía Esta es una advertencia El Señor le dio una advertencia Y él Miren lo que hizo Y se encendió La ira de David Y en gran manera Contraqué el hombre Y dijo A Natán Vive el Señor Que ciertamente El hombre que hizo esto Merece Morir Y debe pagar Cuatro veces Por la cordera Porque hizo esto Y no tuvo compasión Ojo con lo que estaba haciendo David en su vida Se había alejado del Señor Y ahora están Actuando como un juez Y como que Él está En santidad Como que Él no está Haciendo nada Entonces Natán Dijo a David Tú eres aquel hombre Así dice el Señor Dios de Israel Yo te ungí Rey sobre Israel Y te libré De la mano de Saúl Yo también Entregué A tu cuidado La casa de tu Señor Y las mujeres de tu Señor Y te di la casa De Israel Y de Judá Y si eso Hubiera sido poco Te hubiera añadido Muchas cosas más Cuántas veces El Señor Nos manda Una advertencia Y meditando En esto Decía Señor Cuando mandas Una advertencia Yo me tengo Que arrepentir Y si me arrepiento Y cambio Provoco su misericordia Aquí Dios Le está diciendo David Yo te quería Dar más Te quería Dar mucho Más Que te está Apartando De la presencia Del Señor Estamos viendo Los pecados De la otra persona Cuando viene La palabra A nuestra vida Estamos viendo A los que están Cerca a nosotros Pero no estamos Permitiendo Que esa palabra Nos confronte A nosotros Y es más Quizá nos ponemos En la actitud De David Y emitimos Juicio Y no nos estamos Dando cuenta Que con nuestra Propia boca Nos estamos Atando David Con su propia Boca Que delicado Es jugar Con la santidad Que el Señor Nos ha demandado Que delicado Es Estar En su presencia Recibiendo Una advertencia Que viene A través De su palabra Y nosotros Pensar En otro Menos En nosotros Que le Tienes que Entregar Al Señor Esta noche Para poder Decirle Señor Yo no me Quiero salir De tu presencia Es que esto Que David Estaba escondiendo Lo había Alejado Yo lo decía Ese domingo Que hubiese Pasado Si David Busca El rostro Del Señor Desde que Empezó A desear Estar Con Betsabe Que hubiese Pasado Y quizá Puedas decir Ay Alejandro Pero es que Yo ya estoy Como David Algo tarde Porque no Me dijeron Esto antes Nunca Es tarde Para el Señor Nunca Es tarde Para que Nosotros Nos podamos Arrepentir Es más Él nos Está dando Tiempo Porque no Quiere que Nadie Se pierda Sino que Todos Procedamos Al arrepentimiento De que Tenemos que Arrepentirnos Esta noche Alejandro Pero yo Vine a encontrar Esperanza De usted Lo que me Está diciendo Es que a veces Nosotros estamos Buscando Ese milagro Y se nos Olvida Que tenemos Que continuar En esa limpieza Del corazón Praticando Con el Pastor Ronnie Un día Que él predicó Acerca De esa limpieza Del corazón Hablábamos De como En el Antiguo Testamento El sumo Sacerdote Para entrar A la presencia Del Señor Tenía que estar Completamente Limpio Y pensamos Entonces Que eso Era solo Antes Jesús Ya pagó El precio Y podemos Entrar Confiadamente Al trono De la Gracia Para el Oportuno Socorro Eso Lo tenemos Claro Es por Gracia Entramos A su Presencia Pero Jesús Fue Claro En Mateo 5 8 Cuando dice Bienaventurados Los de Corazón Limpio Porque Ellos Verán A Dios La Limpieza Debe Continuar Alejandro Pero es Que ahorita Lo que yo Quiero Es este Milagro Si Pero Y como Está tu Corazón No Pero es Que yo Estoy Hablando De otra Cosa No Estoy Hablando De eso Cómo Está Tu Corazón La Advertencia Vino Y Él Se Pasó De Largo Y Ya Sabemos Lo Que Le Pasó Hoy El Señor Quiere Que Lo Busquemos David Un Hombre De Acuerdo Al Corazón De Dios No Se Detuvo Se Levantó Reconoció Sus Faltas Reconoció Su Pecado Y Se Levantó Y El Señor Hoy Está Trayendo Esa Nueva Oportunidad De Que Lo Volvamos A Buscar Yo No Sé Quién Es De Acá Y Levanten La Mano Voy a Hacer Una Pregunta Quiénes Han Experimentado Un Momento Difícil En Su Vida Y Ponen Una Alabanza Y La Situación No Ha Cambiado Pero Empiezas A Encontrar Paz Quiénes Han Experimentado Eso Él Habita En Esa Alabanza Te Lo Vuelvo A Repetir Quizá La Situación No Va A Cambiar Pero Vas A Encontrar Que En Su Presencia Es Donde Nosotros Tenemos Que Estar Y Es Una Lucha Constante El Enemigo Va A Querer Sacarnos De Esa Presencia Incluso Con Bendiciones A Veces Viene Una Bendición Tan Grande A Nuestra Vida Que Hasta Se Nos Olvida Quién Trajo Esa Bendición Porque A Veces Pensamos Que Cuando Viene Una Predicación Solo Es Para El Que Está Mal No También Es Para El Que Está Bien Para Recordarte Que Esa Bendición Que Hoy Tienes Solo Es La Primicia De Un Dios Que Puede Darte Mucho Más Mucho Más Dios Le Dice Aquí Te Hubiera Dado Mucho Más Pregunta David Tenía Bastante Si O No Si Tenía Bastante Que Dios Lo Había Bendecido Y Tenemos Un Dios Papá Tan Generoso Que El Tiene Tiene Más Todavía El Punto Es Nos Vamos A arrepentir De esas áreas Que Para Nosotros Son Grises Pero Recuérdense Que Para Él No Hay Grises Blanco O Negro Frío Caliente Tibios No En Qué Área De Nuestra Vida El Señor Entonces Hoy Nos Está Trayendo Esa Advertencia Para Que Lo Volvamos A Buscar El Salmo 3 1 8 Voy A Leerlo Oh Señor Cómo Se Han Multiplicado Mis Adversarios Muchos Se Levantan Contra Mí Muchos Dicen De Mí Para Él No Hay Salvación En Dios Mas Tú Señor Eres Escudo En Derredor Mío Mi Gloria Y El Que Levanta Mi Cabeza Con Mi Voz Clamé Al Señor Y Él Me Respondió Desde Su Santo Monte Yo Me Acosté Y Me Dormí Desperté Pues El Señor Me Sostiene No Temeré A Los Diez Millares De Enemigos Que Se Han Puesto En Derredor Contra Mí Levántate Señor Sálvame Dios Mío Porque Tú Hieres A Todos Mis Enemigos En Las Mejías Rompe Los Dientes De Los Impíos La Salvación Es Del Del Sobre Sobre Tu Pueblo Tu Bendición Y Buenas Noches No Importa No Importa Los Problemas Que Vienen A Tu Vida Si Buscas La Presencia Del Señor Él Te Hará Descansar Y En Sus Brazos Estarás Seguro En Esa Presencia Del Señor Nosotros Vamos A Estar Seguros Usted Cree Que Nosotros Nos Meteríamos En Los Problemas Que Nos Metemos Si Estuviéramos Llenos De La Presencia Del Señor Así De Veras No 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 estoy Diciendo Que sea De Bajadita ¿Verdad? Porque En Este Mundo Vamos A Tener Aflicciones Pero No Teman Ese Señor Ya Vencido Al Mundo Ya Vencido Al Mundo Bástate Cada Día Su Propio Afrán O sea Que Mañana Van A Ver Clavos No Se Lo Estoy Profetizando Es Que Es La Verdad Pero Nosotros No Somos Ciudadanos De Este Mundo Pero Necesitamos Habitar En Su Presencia En Su Hermosa Presencia Y Voy A Terminar Con Esto Porque Quiero Que Entremos A Otro Momento De Adoración Porque A Eso Venimos Si Podemos Llamar A La Banda Vamos A Adorar Al Señor Vamos A Buscar Su Hermosa Presencia Eso Es Lo Que Necesitamos A Eso Venimos A Habitación A Llenarnos De Él Que Salgamos De Acá Cargados De Palabra Que Salgamos De Acá Llenos De Esperanza Hoy Hoy Si Se Vale Eso Estaba Pensando Y No Sé Si Es Correcto Pero Nuestra Ronnie No Le Van A Contar El Domingo Nosotros Salimos Desafiados Con Un Call to Action En su Pueblo Con Un Llamado A La Acción Con Pasos Para Cambiar De Vida ¿Saben Que Está Bien Dicho Esto No Señor Yo Lo Voy A Decir No Me Importa Si Se Le Olvida Lo Que Le Estoy Predicando No Me Importa Eso No Es Lo Importante Si Usted Se Va Hospedando La Presencia Del Señor Eso Es Lo Que Usted Necesita Eso Es Lo Que Necesita Porque Si Usted Se Lleva La Presencia Del Señor Cuando Usted Ponga Una Canción Que Lo Vaya Sacar De La Presencia Usted Rápido Va A Regresar A Las Canciones Que De Cantar Cuando Usted Escuche Una Canción Que Alimente Su Espíritu Usted Va Empezar A Llorar Porque Va A Empezar A Sentir La Presencia Del Señor Hace Cuanto Usted No Llora En El Carro Solo Hace Cuanto No Busca Esa Alabanza En Cualquier Aplicación Pero Empieza A Tocar Su Espíritu Y Empiezan A Pasar Cosas En Su Vida Hace Cuanto Usted No Pone Alabanza Para Trabajar Es Que Me Distrae Viera Que No Bueno No Sé Cómo Es Usted Pero Yo Pongo Adoración Y A veces Pensaría Que Me Estoy Atrasando En Lo Que Estoy Escribiendo Pero Es Que Hay Momentos Donde He Prendido A Pausar Y Mi Familia Ya Se Acostumbró Que Ya Como Normal Mira Mi Papá Está Llorando Otra Vez Y Ya Llegó Todo Llorando Y Ya Ni Me Preguntan ¿Qué Te Pasó? Ando En Mi Rollo Y Créame Que Hoy He Pasado En Mi Rollo Con El Señor Desde La Mañana Desde La Mañana Con Una Comunicación Que Le Señor Yo Quiero Estar Así Y Perdóneme No Necesitamos Una Crisis Para Estar Así Lo Que Necesitamos Es Aprender Que Necesitamos De Su Presencia Y Sabe Esto No Lo Dijo Ningún Tolo Porque No Encontré Ninguna Referencia Ni Ningún Kleenex Encuentro Y Me Puedo Regalar Un Vamos A romper El Protocol Porque Si No Con Lágrimas No Se Puede Leer Solo Uno Gracias Salmo 139 9 19 Al 24 Todo Este Salmo Habla De La Omnipresencia Omnipotencia Y Omnisciencia Del Señor Y Termina Hablando De Santidad Y Cuando Yo Leí Ya En Otro Servicio Habitación Dije Esto Pero Cuando Yo Leí Yo No Encontraba Por Ningún Lugar Donde Estaban Hablando De Santidad En Este Salmo Entonces Elijo Quedarme Con Lo Que El Señor Me Hablado A Mí Y Hoy Lo Volví A Buscar Volví A Leer Esa Parte Del Salmo Y Dije Tengo Que Encontrar A Otro Hombre Del Señor Que Haya Visto Esto Y Sabe Que Pasó No Encontré Dice David Después De Hablar De Esas Características De Dios Y A Partir De Esto En Teoría Se Habla De Santidad 139 19 24 Y En Eso Si Concuerdan Un Montón O Dios Si Tú Hicieras Morir Al Impío Por Tanto Apartados De Mí Hombres Sanguinarios Dice David Porque Hablan Contra Ti Perversamente Y Tus Enemigos Toman Tu Nombre En Vano No Odio Yo A Los Que Te Aborrecen Señor Y No Me Repugnan Los Que Se Levantan Contra Ti Los Aborrezco Con El Más Profundo Odio Se Han Convertido En Mis Enemigos Y después Esto Le vamos A decir Al Señor Antes De cantar Escudriñame Oh Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis Iniquidades Y ve Si En Mi Camino Malo Y ve Si hay En Mi Camino Malo Y guíame En El Camino Eterno Si David Está Buscando Santidad Ahorita Lo Entendí Pero Pero Yo Yo no Me Quedé Con Eso Decía Señor Que Extraño Porque David Dice Todo Eso Y hoy Me Volví A Recordar Esto Fue Hace Como Un Año Hoy Me Volví A Recordar Porque Cronológicamente Cuando David Escribió Esto Y fue Después De Todo Lo Que Le Pasó Se Recuerdan Que Cuando Natán Confronta A David Por Su Pecado Dice Por Cuanto Con Esto Hiciste Blasfemar A Los Enemigos Del Señor Eso Fue Lo Que Le Dolió Al Señor Con Lo Que David Estaba Haciendo Estaba Haciendo Blasfemar A los Enemigos Del Señor Y Entonces Cuando Yo Me Recuerdo De Esto Leo Esto Porque David Aquí Le Está Diciendo No Odio Yo A Los Que Te Aborrecen Señor Le Está Diciendo Por Favor Dime Que Ya No Soy Como Antes Dime Que Ya No Soy Como Esos Que Blasfeman Contra Ti Cómo Está Tu Corazón Hoy Estás Regresando A Tu Antigua Manera De Vivir O Necesitas Decirle Al Señor Señor He Dejado De Disfrutar Tu Presencia He Empezado A Dar Pasos De Retroceso En Buscarte En Leer Tu Palabra En Disfrutar El Congregarme Ya No Levanto Mis Manos Como Las Levantaba Cuando Te Conocí Ya No Siento Tu Presencia Como Cuando Te Recibí En Mi Corazón Cómo Está Tu Vida Hoy Yo Quiero Que Te Pongas De Pie Y Vas A Decirle Repite Conmigo Escudriñame Oh Dios Y Conoce Mi Corazón Pruébame Y Conoce Mis Inquietudes Y Ve Si Hay En Mi Camino Malo Y Guíame Por El Camino Eterno Voy a Hacer Una Oración Antes De Que Cantemos El Señor Va Hacer Milagros Hoy El Señor Va Yo sé Que Alguien Venía Por Un Milagro Y Piensa Que No Se Va Ir Sin Que Se Va Ir Sin Ese Milagros Te Vas Vas Ir Con Dos Milagros Con El Milagro Que Venías De Sanidades Sanidades Es De Que El Señor Viene Y Te Sana Eso Va A Pasar Y También Vas A Irte Con Un Nuevo Nivel De Presencia Ah Pero Es Que Ya Me La Disfrutaba Te La Vas A Disfrutar Más Yo Soy Como Jeremia El Profeta Lloromba O O O O O O Que Prepárense en casa porque ahora voy a llorar más, esa es mi forma de disfrutarme en la presencia, quizá tu forma es otra, solo sentir paz, algunos van a temblar en su presencia, no sé qué va a hacer el Señor hoy aquí con su Espíritu Santo, pero si tú no has tenido esta experiencia, quizá es porque tú todavía no eres hijo de Dios, eres creación de Él, pero no eres hijo. Y solo se puede venir a Dios como papá, quizá tu corazón, quizá tu corazón, quizá tu corazón, quizá tu corazón ha estado endurecido y no has experimentado la presencia del Señor porque no lo has dejado entrar y Él no entra a la fuerza, quizá tu orgullo no lo ha dejado entrar, quizá porque tu familia no diga, ah yo sabía que se iba a doblegar y tu orgullo no te deja que Él entre, Él no va a entrar a la fuerza, Necesitas abrir tu boca y yo voy a darte esa oportunidad que va a cambiar tu vida para siempre y la de tus generaciones porque cuando uno empieza sobre todo hablo a, no digo que las mamás y las mujeres no, es importante hacerlo pero yo oro para que todo aquel cabeza de familia, hombre, Que venga a los pies del Señor, que venga a los pies del Señor, sus generaciones vengan atrás de Él y se marque hoy tu historia familiar, tu linaje, hoy queda marcado con esta oración, hombre y mujeres que Están ahí también, hagamos esta oración y digamos Señor Jesús, hoy venimos ante Ti a reconocer que somos pecadores, pero hoy abrimos nuestra boca para decir que creemos en Ti, que creemos que estuviste aquí en la tierra y que moriste por nosotros, dile moriste por mí, Pagaste por mí, pagaste por mis pecados en la cruz y resucitaste, dile ahí hoy te abro mi corazón, entra en mi vida, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, Escribe mi nombre en el libro de la vida, reconcíliame con Dios como mi papá Dios, amén Y con esta oración eres hijo de Dios ahora, así tan sencillo Alejandro, no, Jesús pago el precio para que con nosotros solo abrir nuestra boca, ahora somos adoptados, viene un espíritu de adopción A tu vida, hay gente que venía acá con carencia de papá y hoy se encuentra con el verdadero Padre, hoy su luz va a iluminar cualquier obscuridad que esté atormentando nuestra vida Y eso no quiere decir que la situación vaya a cambiar, solo es que su luz llega y la paz llega, alguien tiene hambre y sed de justicia, el Señor lo va a saciar hoy El Señor te va a saciar hoy, yo no sé si entiendes, te va o comprendes, te va a saciar, alguna vez usted ha comido así que queda saciado, el Señor te va a saciar ¿Quién quiere saciarse de su presencia? De decir Señor lléname, tengo hambre y sed de tu presencia, ilumíname, no hay montaña a que su luz no pueda llegar No hay obscuridad que se va a resistir a la presencia del Señor, Señor hoy me pongo de acuerdo con mis hermanos, todos los que tengan fe para milagros levanten su mano Hoy me pongo de acuerdo con mis hermanos para entrar a la presencia tuya, papá Dios, porque hoy entramos como tus hijos gracias a Jesús